¿Qué es lo que tú quieres? ¡Cada! Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme Señoras y señores, lo dije el viernes En este programa nos sumamos e impulsamos campañas en ayuda a personas que lo necesitan Generalmente lo hacemos con personas que están en Cuba También lo hemos hecho con personas acá en Miami Recibimos muchísimas solicitudes Muchísimas solicitudes de gente con problemas dentro de la isla Problemas de salud, falta de medicamento, necesidad de visas humanitarias En fin, aquí ponemos siempre algunas de esas denuncias para que la gente pueda ayudar Y pueda colaborar con todo el mundo y puedan conocer la realidad de lo que se vive dentro de la isla Así, de esa manera nos llegó hace algunos meses atrás, ya casi un año, creo que fue en marzo del año pasado Nos llegó la campaña que se estaba haciendo para recaudar fondos para una niña llamada Legna Esta niña, esta niña, hace un año atrás, tenía un cáncer en un ojo Esta niña se estuvo recogiendo en las redes Dinero, Clara Cabrera, yo no sé si usted sabe quién es La persona que está demandada por mí Fue la encargada o la cabecilla o la impulsora en aquel momento De reunir este dinero para la niña Legna Verdecia Nosotros, amén de todos los problemas que podemos tener con esta persona Aún así, impulsamos la recogida de fondos para esta criatura Porque la niña lo necesitaba Llegaron a reunirse más de 13 mil y pico de dólares Con el apoyo y la colaboración de este programa, con los donativos de ustedes Porque sin ustedes no se puede hacer absolutamente nada en este programa Nosotros pusimos la cara, nosotros nos sumamos Nosotros le pedimos a todos ustedes, por favor, colaboren con esta niña Y así, porque si mal no recuerdo, la campaña tenía mil y pico de dólares Únicamente cuando llegó a este programa Mil y pico de dólares, mil doscientos si mal no recuerdo Nosotros hicimos la campaña y se logró en tiempo récord Reunir más de diez mil y pico de dólares Más de trece mil dólares Bueno pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Al ver ahora, un año después Se vuelve a reunir dinero Para salvarle el ojo A la niña Legna Verdez Yo Me pongo en contacto con alguna de las personas Que están detrás de esta nueva recogida de fondos Y me pongo a averiguar Porque yo con Clara Cabrera Tuve En algún momento Aún teniendo miles de problemas con ella, repito Tuvimos Comunicación Básicamente por el tema de la niña El dinero ¿Cuándo lo vas a mandar? Mándame el comprobante ¿Cuál es la estrategia? No, que la mamá dice Que el dinero se quede aquí Para cuando ella llegue con la visa humanitaria ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Al enterarme Por la propia madre de la niña Que ella nunca recibió La totalidad de este dinero Que ese dinero Clara Cabrera Nunca Se lo entregó A la niña Y a la madre De la niña ¿Qué pasó? Legna perdió El ojo El ojo Donde tenía el cáncer hace un año atrás Y ahora Está a punto de perder El otro Si a lo mejor hace un año atrás Clara Cabrera Hubiera enviado el dinero Y si hubiera tramitado Como decían ellos Que estaban tramitando Toda la visa humanitaria Toda la visa humanitaria Correspondiente a la niña Quizás la niña No habría perdido el ojo Y no estaría hoy A punto de perder el ojo Nosotros nos comunicamos Con la madre De Legna Verdecia El fin de semana Para poderle Decir a usted Con pelos y señales ¿Qué sucedió? Hay un video Que me mandó La señora Desde La Habana, Cuba Que quiero que ustedes vean Y escuchen atentamente Donde ella aclara ¿Qué fue el dinero que le dieron? ¿Cuánto fue el dinero que le dieron? Y ¿Cuál fue el otro dinero Que no le dieron? ¿Y por qué no se lo dieron? Está todo el video Señores ¿Eh? Joanis Vamos allá Vamos a ver esto Porque es importante Que todos entendamos Qué sucedió aquí Y lo mejor Que se entienda Qué va a suceder ahora Por favor Aumentó en el programa de Otáula En el programa de Otáula Cuando Esa persona que empezó Humanitariamente conmigo Ayudarme Cuando llegó el programa de Otáula La cuenta lo que tenía eran 5 mil Y El programa de Otáula Llegó a los 10 mil pesos Y se pasó De esa cuenta Recibí Lo primero que recibí Fueron 250 dólares 250 dólares Para completar Para comprar un televisor A las niñas Porque yo no tenía televisor Recibí también Una recarga de promoción Las otras recargas Fueron a través del teléfono De esta Recibí también Dos combos de comida Después recibí Ya la última Ya en el mes de septiembre Recibí 100 dólares Y después 400 dólares Ya Ahora le digo En el mes De enero Fue que empezó Enero Que el médico Ya la niña recibe Sus radiaciones El médico me da Esta nueva noticia De que el ojito De que el ojito es cuerdo Y que le queda La niña Tiene dos pequeños Tumorsitos Que las radiaciones No le hizo nada El médico nos dice Mamá Los trámites Que ustedes Estaban haciendo ¿Qué? Y le decía El médico Los trámites Están vigentes Pensaba yo Porque siempre Me mantuve Diciéndole a esa persona Vamos a salir Llama a la abogada Sin teléfono Porque ya yo No tenía teléfono Desgraciadamente Perdí el teléfono La llamé del teléfono Cuando abrieron Los aeropuertos Yo la llamé a ella Del teléfono De un amigo mío Que viene aquí a la casa Y le dije Señora Ya abrieron Los aeropuertos Llama a la abogada Y me La respuesta fue Ok Después Ya hay ingresos A la niña La niña empieza A recibir la radiación 29 sesiones De radiación Yo la llamaba La llamé Como en dos ocasiones Del teléfono De la madre Que me daban Me daban el permiso Yo le escribía Saludándola Para ver A ver qué me decía De la salida Ni tocaba el teléfono Inclusive le dije Mira Me puede llamar aquí Me puede pasar Fue la conversión Que tuve con ella Y nada más Quería hacer una aclaración Ahí Porque Yo no quisiera De verdad De todo corazón Se lo digo Se lo digo Porque es que Me cuesta creer eso Me cuesta creer eso Me cuesta Me cuesta Porque yo Nosotras En ocasiones Ella me llamaba Me llamaba Como hermana La última conversación Que tuve yo con ella Fue aquí En mi casa Y le dije Por favor Vamos a hablar claro Háblame claro ¿Qué pasó? Una ocasión Le dije a ella Porque Le dije El dinero de Lerna No se toca El dinero de Lerna Es para tratamiento Eso se lo dije Yo a ella Ya la última conversación Que tuve con ella Le dije Tú recuerda muy bien Que yo te dije Que el dinero de Lerna No se tocaba Que el dinero de Lerna Era para tratamiento De que Lerna Necesitaba salir Tú recuerda Que te dije Que nunca iba a desistir De sacar a la niña Porque la niña Lejos de salvarle el ojito También necesita salvarle la vida Recuerda También te dije Si revisa el frío mío No tengo nada En este momento Para darle a la niña Pero no voy a tocar el dinero Porque el dinero Se llama Tratamiento para Lerna Por eso que me da Tanto dolor Tanto dolor Porque Tuve que empezar de cero Tuve que empezar A correr nuevamente Tuve que empezar A pedir ayuda A las personas A las personas Que se quitaron un peso Para donar Esa cuenta Tuvimos que editar El video Para que no saliera La persona Con la que nos ha colaborado En este contacto Con la madre de Lerna Como usted puede ver Esta señora Recibió 750 dólares 250 primero Luego 400 De último minuto Y 100 dólares En enero En enero Dijo la señora 400 O sea 750 De 13 mil Ciento y tantos dólares La plataforma Donde se recoge el dinero Te quita un por ciento Eso está claro Pongámosle que la niña Tenía 11 mil dólares ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Clara Cabrera Una recarga doble De promoción ¿Te salen cuánto? 50 dólares Ponle Los combos de comida ¿Cuánto te sale? Ponle 300 dólares Recibió dos Ponle Ponle Ahí no llegamos todavía A los dos mil dólares ¿Dónde está El dinero De la niña Lerna? ¿Dónde está el dinero De esa campaña Clara Cabrera Que usted se daba Golpes en el pecho En las redes Diciendo Que usted Le iba a salvar La vida A esta niña Y haciéndose La gran madre ¿Dónde está el dinero? Clara En la boca Que te hiciste En los dientes Que te arreglaste En el curso De taxes Que estás pasando De real estate ¿Dónde está el dinero? Clara Cabrera Hay una niña Que perdió el ojo Porque tú No mandaste el dinero Eso se llama Estafa Hasta que se demuestre Lo contrario Yo le quiero contar A todos Lo que va a suceder Aquí Yo he decidido Con mi equipo legal Proceder criminalmente Contra Clara Cabrera Por utilizar este programa Para recaudar fondos De manera fraudulenta Y que esos fondos No llegaron Para quienes fueron destinados La policía tendrá que empezar Una investigación Porque mis abogadas Someterán a la fiscalía Todas y cada una De las pruebas De esta campaña Y de nuestra colaboración Con los seguidores De este programa No se juega Con este programa No se juega Y con la buena voluntad De la gente Que se mete la mano En el bolsillo Para ayudar a los necesitados Y más a niños enfermos No se juega Clara Cabrera Yo no sé si usted sabe Quién es esta persona Esta es la persona Que llevó a cabo Campañas y campañas En mi contra En esta ciudad Esta es la persona Que se atrevió A preparar Un acto de repudio Frente a este edificio Esta es la persona Que le decía A todo el mundo Cuán malo era Otaola Mientras le robaba El dinero Alegadamente Hasta que se demuestre Lo contrario A una niña Con cáncer Yo quiero que ustedes Lo vean Y yo quiero que ustedes Escuchen Una vez más A la madre de Legna Porque es importante Que se sepan Todos los detalles En esta estafa A todas luces Hasta que se demuestre Lo contrario Tú no tienes por qué Quedarte con un dinero Que no te pertenece Y te lo dije Por WhatsApp Y desde el día cero Que se empezó A recoger el dinero Te dije Clara Cabrera Si se toca Un solo dólar De este dinero Para otra cosa Voy a llevarte Frente a la justicia Bueno Guerra avisada En guerra avisada No mueren soldados Esto es lo que toca ahora Además de la demanda Civil Ahora tendrás que explicarle A la justicia norteamericana Tendrás que explicarle A la plataforma Donde se reunió el dinero Porque ya mis abogadas Están comunicando Con la plataforma Para decir Que te robaste el dinero Según logramos Interpretar En este momento A lo mejor no A lo mejor la señora Recibe En lo que termina el programa Los 10 mil dólares Y entonces No hay nada que hacer Pero ahí están Las declaraciones Y aquí está El rostro de la niña Una niña Que está luchando Por su vida Una inocente Una criatura Que ha sido Utilizada Por una mujer Que dice Ser madre Que dice Tener sentimientos Que dice Preocuparse Por la familia Cubana Que decía Estaba en contra Del parón Que decía Estaba en contra De todas y cada una De las restricciones En contra de la dictadura cubana Usted se da cuenta Quienes son estas Usted se da cuenta Quienes son los que quieren Seguir En la guarapachanga Con los dictadores Quienes son Cuál es el El estatus moral De estas personas No digo todos Pero oye Aquí hemos desenmascarado Desde el mundo Desde el otro El que vendía el perico El otro El otro Y ahora esta señorita Usted se da cuenta Usted se da cuenta Por qué En este tipo de gente No se puede confiar Usted se da cuenta Usted se da cuenta Como este tipo De personas Utilizan Una y otra vez El dolor De los cubanos En la isla Aquí está La gente Que lucra Con el dolor De los cubanos En la isla Aquí está La gente Que estafa A todas luces Sin ponerse Siquiera La mano En el corazón Yo quisiera saber Clara Cabrera Porque seguro Estás viendo este programa En este momento Porque además Yo lo advertí El viernes Que lo iba a hacer Y te escribí por Whatsapp Para preguntarte Dónde estaba el dinero Y me dijiste Estoy en una clase No he terminado Después te escribo Taola Después te escribo Y te dije No, no, no No quiero letras Yo quiero el recibo Del envío Del dinero Y todavía estoy esperando Parece que la clase Es la clase Más larga del mundo Llevo 72 horas Esperando Porque me mandes El recibo Clara Cabrera Ya no hace falta Ya está el testimonio De la madre de Legna Donde Quiero que todos Volvamos a escuchar Dice Que no recibió El dinero completo Por favor Aumentó en el programa De Otahola En el programa Otahola Cuando Esa persona Que empezó Humanitariamente Conmigo a ayudarme Cuando llegó El programa Otahola La cuenta Lo que tenía Era 5 mil Y El programa Otahola Llegó a los 10 mil pesos Y se pasó De esa cuenta Recibí Lo primero que recibí Fueron 250 dólares 250 dólares Para completar Para comprar Un televisor A las niñas Porque yo no tenía Televisor Recibí también Una recarga De promoción Las otras recargas Fueron a través Del teléfono De esta Recibí también Dos combos De comida Después recibí Ya la última Ya en el mes De septiembre Recibí 100 dólares Y después 400 dólares Ya Ahora le digo En el mes De enero Fue que empezó Enero Que el médico Ya la niña Recibe su radiación El médico Me da esta nueva noticia De que el ojito De que el ojito Es cuerdo El que le queda A la niña Tiene dos pequeñitos Tumorsitos Que las radiaciones No le hizo nada El médico Nos dice Mamá Los trámites Que ustedes Estaban haciendo Que Y le dice El médico Los trámites Están vigentes Pensaba yo Porque siempre Me mantuve Diciéndole a esa persona Vamos a salir Llama a la abogada Sin teléfono Porque ya yo no tenía teléfono Desgraciadamente Perdí el teléfono La llamé del teléfono Cuando abrieron Los aeropuertos Yo la llamé a ella Del teléfono De un amigo mío Que viene a aquella casa Y le dije Señora Ya abrieron Los aeropuertos Llama a la abogada Y me La respuesta fue Ok Después Ya hay ingresos A la niña Cuando la niña Empieza a recibir Las radiaciones 29 sesiones De radiaciones Yo la llamaba La llamé Como en dos ocasiones Del teléfono De la madre Que me daban el permiso Yo le escribía Saludándola Para ver A ver Que me decía De la salida Ni tocaba el teléfono Inclusive le dije Mira me puede llamar aquí Me puede pasar Fue la conversión Que tuve con ella Y nada más Quería hacer una aclaración Ahí Porque Yo no quisiera De verdad De todo corazón Se lo digo Se lo digo Porque es que Me cuesta creer eso Me cuesta creer eso Me cuesta Me cuesta Porque yo Nosotras En ocasiones Me llamaba Como hermana La última conversación Que tuve yo con ella Fue aquí Y le dije Por favor Vamos a hablar claro Háblame claro ¿Qué pasó? Una ocasión Le dije a ella Porque Le dije El dinero de Lerna No se toca El dinero de Lerna Es para tratamiento Eso se lo dije Yo a ella Ya la última conversación Que tuve con ella Le dije Tú recuerda muy bien Que yo te dije Que el dinero de Lerna No se tocaba Que el dinero de Lerna Era para tratamiento De que Lerna Necesitaba salir Tú recuerda Que te dije a ti De que nunca iba a desistir De sacar a la niña Porque la niña Lejos de salvarle los hitos También necesita salvarle la vida Recuerda También te dije Si revisa el frío mío No tengo nada En este momento Para darle a la niña Pero no voy a tocar el dinero Porque el dinero Se llama Tratamiento Tratamiento de Lerna Una madre que prefiere Pasar hambre Para conservar un dinero Que Clara Cabrera No se sabe Que ha hecho con él O si A lo mejor si En caminar un poco Ese traste de vida Que ha llevado Durante todos estos años Usted se da cuenta Señores Yo quiero que ustedes Analicen conmigo esto Si yo O si la gente Deja de ayudar A los demás Entonces nos convertimos En extremistas Entonces somos Personas desalmadas Entonces somos Anticubanos Pero cuando nos Involucramos Y lo hacemos Están los oportunistas Los delincuentes Las personas Sin escrúpulos Que se aprovechan De eso Para burlarse De las buenas Intenciones De los demás Usted se da cuenta Porque yo tengo Que estar en este programa Con el látigo En la mano Sin los cascabeles En la punta Usted se da cuenta Porque yo tengo Que ser como soy Ra 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 Gústele a quien le guste Y pesele a quien le pese Ya mi equipo legal Hizo El primer procedimiento La primera denuncia En fiscalía Ya está En las manos Que tiene que estar Este proceso Criminal Clara Cabrera Devuelve El dinero Inmediatamente Pide lo prestado Busca la manera De conseguirlo Fueron más De 15 mil dólares Porque en esta cuenta Fueron 13 mil y tantos Y otra cuenta Logró reunir Dos mil y tantos Quiere decir Que fueron 15 mil dólares Hay una familia Que ahora mismo Está necesitando Ese dinero Clara Cabrera Y tú No se lo mandaste Y tú le mandaste 750 dólares Aquí nadie trabaja Para ti Tú no eres La reina De nada Tú eres Una cantante Mediocre Y una persona Fatal Eso eres tú Una persona Que ha perdido La custodia De su hijo Innumerables veces En Estados Unidos Una persona Con problema De drogas Y ahora También Una persona Con problemas Criminales Esto no se hace Clara Cabrera Y todavía Se hace menos Utilizando La credibilidad De este programa Apréndelo Si tú eres buena madre Si tú eres Esa gran persona Que tú dices En las redes Que eres Empieza a hacer Una directa Ahora mismo Y empieza a explicarle A la gente Dónde Te colaste El dinero Clara Cabrera Porque ese dinero Es de Legna Y ese dinero Va a ir a Legna O yo me dejo De llamar Alexander Otaola Te mantengo Al tanto Por favor Te mantengo Al tanto De todo esto Yo he hablado Con la oficina De la congresista María Elvira Salazar Están Están trabajando Arduamente Ya no porque Yo los llamé Sino porque Ya estaban trabajando Su equipo En Washington Y en Miami Para tratar De conseguir Lo antes posible La visa humanitaria Para Legna Para que pueda recibir Aquí en Estados Unidos El tratamiento Para esos dos Quistes Pequeños Aún Que pueden hacerla Perder El otro Ojo El único Ojo Que le queda Esperemos Que la oficina De la congresista María Elvira Salazar Pueda hacer la gestión Y espero Confío Y aguardo Como siempre hago Creyendo en la justicia Norteamericana Que la fiscalía Se encargue De hacer El trabajo Que le corresponde Hacer Con esta persona Yo te sigo contando Yo te sigo contando